Presidente Petro deberá rectificar declaraciones sobre familia Vargas Lleras por orden del Consejo de Estado. Historia de Agencia PIN. El Consejo de Estado a través de su sección quinta emitió fallo que ordena al presidente Gustavo Petro retractarse públicamente de las acusaciones hechas contra Enrique Vargas Lleras y su familia. La decisión conocida el 22 de octubre de 2024 responde a una tutela interpuesta por Vargas Lleras, quien aseguró que Petro dañó su honra y buen nombre al hacer señalamientos sin base probatoria. Entre mayo y junio de 2024, Petro publicó en la red social X varias afirmaciones en las que acusaba a la familia Vargas Lleras de Ocultar deudas de la nueva EPS y de mal manejo de recursos del sistema de salud. En dichas publicaciones el mandatario llegó a mencionar una supuesta ocultación de 5,5 billones de pesos y gastos innecesarios en la administración de la EPS. El Consejo de Estado concluyó que no existen pruebas que respalden las afirmaciones del presidente y que las declaraciones no formaban parte de un debate general sobre el sistema de salud, sino que eran imputaciones directas hacia personas específicas. El fallo protege los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre de los demandantes y ratifica una decisión previa emitida en agosto de 2024. Además, el tribunal determinó que Petro deberá detectarse públicamente de sus declaraciones, ya que las pruebas presentadas por el mandatario no demostraron responsabilidad alguna de las Vargas Lleras en los hechos mencionados.